Muy buenas tardes a todas y todos en nombre de la iniciativa Aprender en el siglo XXI, un proyecto de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, en colaboración con Fundación Chile y Fundación Educacional Seminario, le damos la más cordial bienvenida a la charla online Marcos Pedagógicos para el Desarrollo de Habilidades del Siglo XXI, Experiencias Exitosas de ABP. Saludamos especialmente a los equipos docentes y directivos que nos acompañan. Como ustedes saben, en 2020 entraron en vigencia las bases curriculares de tercero y cuarto medio de 2019, que establecen las asignaturas de la modalidad humanista científica y el Plan de Formación General para HC y las modalidades técnico-profesional y artística. El propósito de la iniciativa Aprender en el siglo XXI es profundizar en la comprensión y apropiación de las bases curriculares para tercero y cuarto medio, para hacer efectiva la electividad de asignaturas en los establecimientos de todo el país. De esta forma, Aprender en el siglo XXI se encuentra asesorando y acompañando los equipos directivos y docentes de 250 establecimientos, realizando diagnóstico, formación y evaluación, y desarrollando productos concretos que ayudarán a mejorar la gestión de los establecimientos en relación con los principios planteados por las bases curriculares de tercero y cuarto medio, para ampliar su respuesta en torno a la electividad. En esta charla, la segunda organizada por Aprender en el siglo XXI, Marcela Mombet, profesora de Historia, experta en redes sociales aplicadas a la educación, educadora digital, autora de Huérfano Digital y facilitadora en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el Digital Thinking, abordará cómo desarrollar habilidades como la colaboración, la comunicación, entre otras habilidades, para la educación integral que requiere nuestra sociedad actual. Antes de comenzar, quiero entregar algunas recomendaciones de participación. Pueden ir contándonos de dónde se conectan y saludarnos en el chat de YouTube al costado derecho de su pantalla. Iremos recogiendo sus preguntas en el chat de YouTube y se las transmitiremos a la expositora. Solicitamos no compartir publicidad ni abrir links desconocidos por razones de seguridad. Este es un espacio de aprendizaje. Seamos cordiales y respetuosos con las opiniones de todos los colegas. Esta charla está siendo transmitida simultáneamente por Educar Chile y Mineduc con el propósito de tener el mayor alcance posible en el público docente y directivo. Agradecemos a todas las personas que hoy están conectadas e interesadas en esta temática. Cabe señalar que al final de esta exposición tendremos un espacio para sus preguntas, por lo que les invitamos a plantear sus inquietudes en el chat de YouTube. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestra expositora. Muy bienvenida, Marcela. Gracias. Un abrazo gigante, Tomás. A todos los profesores y profesoras que nos están acompañando. Para mí es un profundo honor. Como dice Tomás, soy profe aula hace 25 años y el último periodo de mi vida me perdí en las redes sociales hace 11 años. Y, ¿por qué digo perdí? Porque empecé a buscar a mis alumnos en las salas de clases, no los encontraba y estaban enredados. Por lo tanto, me enredé junto con ellos en ese espacio digital que es fascinante, que son las redes. Y, posteriormente, empecé a desarrollar metodologías activas. Llevo seis años trabajando aprendizaje en base de proyectos. Y, hoy día, voy a transitar desde la teoría hacia la práctica, terminando con tres comunidades educativas que quiero profundamente, porque he tenido el honor de conocer y trabajar con sus profesores. Entonces, ¿me acompañan, Tomás, con la presentación para partir? Sí, vamos. Queridos profesores, si tienen dudas o preguntas o quieren profundizar, no hay ningún problema. Tomás me va a acompañar en las preguntas. Pero, para partir, una de las primeras cosas que uno se podría preguntar, querido Mauricio, ¿me ayudas? La siguiente imagen es, ¿por qué el ABP? ¿Por qué ABP? ¿Por qué aprendizaje en base de proyectos? ¿Por qué en otra metodología? Tomás, ¿me ayudas en el chat con los profesores? ¿Por qué ABP? Básicamente, una respuesta que uno podría dar es que el ABP permite estudiar desde lo que te conecta, desde lo que te interesa. El ABP te ayuda a buscar respuestas a preguntas que motivan a tus alumnos. Pero no solamente motivan a tus alumnos, también motivas a la comunidad completa. Tomás, ¿existe alguna respuesta? ¿Algún profe que quiera compartir por qué ABP? ¿Te escucho? ¿O alguno que me pueda compartir en el chat, querido mío, si aparece alguna respuesta, Tomás? ¿Por qué ABP? Ahí estamos esperando que los profesores que están aquí respondan. ¿Por qué ABP? Cuéntenos. ¿Por qué creen que es importante? ¿En un concepto, en una palabra, en una idea? ¿Por qué aprendizaje en base de proyectos? ¿Por qué no visual thinking, gamificación, aula invertida, aprendizaje en base de problemas? Marcelo, aquí Sergio Enrique Castillo dice, porque desarrolla habilidades. Perfecto, muy bien. Gonzalo Concha, porque potencia las habilidades del siglo XXI. Perfecto, muy bien. Porque ayuda a relacionar asignaturas y se generan aprendizajes significativos. Perfecto. Isabel Vara, porque es transversal. Nathalie Lefebvre, porque es aprendizaje contextualizado a la realidad del estudiante. Perfecto, muy bien, Nathalie, excelente, muy bien. Daniela Torres, porque en la vida debemos trabajar en contextos y colaborativamente. Perfecto. Sandra Pontet nos dice, por la interdisciplinidad. Perfecto, muy bien. Gracias, querida Tomás, les agradezco mucho. Vamos a ir continuamente dándonos espacios para que podamos compartir. La siguiente imagen aparece después de seis años de aplicar el aprendizaje en base de proyectos, de aplicarlo en la realidad chilena, desde Arica a Punta Aren, acompañando a profesores aulas, pero también trabajar en México y en otros países de América Latina. ¿Qué he observado? ¿Por qué ADP? Primero porque intenciona el trabajo colaborativo. Nosotros trabajamos y vivimos con niños y jóvenes hiperconectados, y la hiperconexión es enemigo acérrimo del desarrollo de las habilidades sociales, del conectarse con el otro, de saber criticar al otro. El ADP intenciona en todo momento el trabajo colaborativo, no solamente porque trabajas en equipo, sino porque tienes que discriminar información, porque tienes que debatir, porque en el proceso de desarrollo del ADP es necesario tomar decisiones, y tienes que hacerlo de forma colaborativa. Por lo tanto, esa es una primera ventaja. La segunda, porque existe una investigación permanente, discriminar información, validar la información, porque evalúas el proceso más que el resultado. De hecho, en periodo de pandemia, muchos profesores se angustiaban porque decían, no puedo generar un proyecto, ni evaluarlo en una comunidad, porque estamos en pandemia, y no puedo hacer ese ejercicio. Pero, más allá del producto final, el proceso de investigación, el proceso de desarrollo, de cuestionamiento, el proceso de generar una propuesta, es profundamente válido. Porque conecta el aprendizaje con el interés de los alumnos. Cuando tú trabajas ADP, empiezas a detectar, lo que hace todo profesor aula, a aquello que hace único y repetible cada alumno. Y ellos encuentran espacio en esa metodología. Y hay algo que a mí me fascina, porque brinda espacio para el error. El ADP busca continuamente la retroalimentación que hace el profesor, pero también hace los pares, o hace un profesional externo que te invitas al proyecto. En ese proceso, existe lo que se llama una validación del error. No me preocupo que me vaya a equivocar, porque sé que voy a tener una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Y eso me baja mi estrés. Me baja mi miedo y puedo explayar, me puedo desarrollar mis ideas, porque fomenta la creatividad, porque me tengo que comunicar con el otro. Me tengo que comunicar en la exposición pública, me tengo que comunicar cuando llega un profesional a compartir conmigo, porque establece la importancia de la toma de decisiones, porque fomenta la metacognición. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Con qué te quedas? ¿Qué dudas tienes? Si te presento la pregunta inicial, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes una pregunta mejor? ¿Crees que esa pregunta está relacionada con el objetivo que tenemos que aprender? En la siguiente imagen, Mauricio, aparece también otras tres respuestas. ¿Por qué ABP? Porque es un desarrollo, y ustedes lo dijeron muy bien, profesor, un desarrollo de un aprendizaje significativo, que se conecta con tus intereses, que genera una, yo me acuerdo cuando uno partía haciendo clases, lo primero que uno se preguntaba, ¿y por qué estoy aprendiendo esto? En el ABP es, ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Y cómo puedo ayudar que ese aprendizaje pueda resolver una pregunta de la comunidad? ¿Pueda aportar a la comunidad? ¿Pueda aportar a mi curso? ¿Puedo entender lo que está pasando en el mundo? Porque potencia el aprendizaje profundo, porque yo puedo tomar lo que aprendo y aplicarlo en otro contexto, porque puedo generar nuevas preguntas, porque me educa para la vida. He tenido el honor, en pandemia, de trabajar con liceos técnicos. Imagínense lo complejo que es tomar una especialidad que no puedo aplicarla, no puedo hacer la práctica. ¿Qué hago? ¿Cómo lo genero para no perder el proceso de aprendizaje en mis alumnos? Y quisieron muchos liceos técnicos, fue conectar los proyectos de aprendizaje desde las familias. Fueron los hogares los que fueron activos partícipes del proceso. Y así fueron generando la respuesta. Al final les voy a mostrar tres liceos que quiero profundamente, porque he visto cómo trabajan los profesores implementando la metodología, y van a haber uno en particular donde los padres son activos partícipes. Por lo tanto, aquí tienen una amalgama de respuestas. Ustedes quédense con aquella que les hace más sentido, y probablemente existen muchas otras razones por las cuales tomar la metodología. Y ustedes saben que tiene, Alcimayudas, Tomás, ¿qué edad tiene la metodología? ¿Hace cuánto tiempo creen que partió la metodología? ¿Años? ¿Diez, veinte, treinta? ¿Hay una estrellita y un chocolate para quien contesta la respuesta correcta? Un Sanenús de los gigantes. ¿Cuántos años tiene la metodología? ¿Diez años, veinte años, cinco años, mil años, cien años, quinientos años? ¿Alguna idea? Demole un segundo ahí para que se pongan a escribir. Piensen, ¿cuánto tiene esta metodología? Que se ha hecho tan popular que todo el mundo quiere aprender la metodología, y te cuentan qué exitosa. Mira, dice Jenny, sesenta y dos, Cristian Rodríguez, treinta. Más de treinta, setenta, cien años, viene de John Dewey. Bien, perfecto. Cuarenta, quince, muchos dicen varias personas. Bien. Pero el profesor de los cien años, perfecto, y que compartió el teórico, ganó el Sananús doble. Así que hay que dé la dirección, Tomás, para ir a dejárselo. Perfecto. Lo vamos a registrar. Bueno, si ustedes se fijan, es una metodología antiquísima. No es una metodología que haya partido, y no es una metodología que sea enemiga cérrima de una cátedra tradicional. De hecho, cuando tú trabajas la metodología y te das cuenta que tus alumnos no están siguiendo el proceso que tú diseñaste, inicialmente los proyectos lo ideal que lo diseñe el profesor y posteriormente lo diseñan los alumnos, junto con el profesor, tú puedes ingresar con una cátedra tradicional, no es enemiga. Aparte de eso, la metodología es profundamente amigable, con la gamificación, puedes ir mudando, tomando nuevos elementos. En la siguiente imagen, querido Mauricio, vamos avanzando, vamos a ver un pequeño repaso de lo que es el proceso, qué es lo más esencial. Lo esencial del aprendizaje en base de proyecto es el objetivo de aprendizaje, que es el centro, que es el alma. Desde ahí nace la pregunta guía, desde ahí se desarrolla el producto final, el que responde a esa pregunta guía. Desde ahí aparece el proceso. Nunca se olviden, el objetivo de aprendizaje está, esta es una obra magistral, de esta cámara fotográfica que es cierto que se empieza a abrir, donde está el objetivo de aprendizaje, las competencias, las habilidades del siglo XXI. Desde ahí se desarrollan los estándares de aprendizaje, la autenticidad, la investigación permanente, la retroalimentación. Pero recuerden, siempre ese objetivo está al centro. Entre otras cosas, nosotros tenemos una malla curricular que nos acompaña, que es bastante extensa, a pesar que el Mineduc hizo una discriminación que es muy interesante y que ha sido un tremendo aporte, pero esos objetivos de aprendizaje están medidas en pruebas estandarizadas. Por lo tanto, siempre cuando creemos en la ADP no nos olvidemos de este mundo que va a estar siempre acompañándonos, la malla curricular y las pruebas estandarizadas. En la siguiente imagen vamos a partir con la metodología desde su primer inicio, de la pregunta guía. Esa pregunta que cuesta tanto ser. Recuerdo en los primeros proyectos, era sobre hominización, y la pregunta era, ¿cuán homo sapien eres? O ¿cuán homo eres? Y uno puede hacerme una pregunta muy sencilla, pero a veces una pregunta bien contextualizada, desafiante, una pregunta que te saque tu zona confort. Y lo primero que uno agradece es cuando un alumno te dice, pero profe, no lo encontré en Google, o hagámoslo más, ahora que está más popular, porque no lo encontré en Wikipedia. Y cuando uno sabe que el alumno no lo encuentra, es que sabe que la respuesta es desafiante. Es transferible, la puedo aplicar en diferentes escenarios, es compleja, implica que tengo que investigar. No tiene una sola respuesta. Yo no quiero un sí y un no, quiero una respuesta amplia, quiero que exista debate, quiero que la pueda transferir. En la siguiente imagen les traje, querido Mauricio, son preguntas. Fíjense qué entretenidas, y qué profundas, y qué cuestionadoras. ¿En qué medida la democracia fue puesta en juicio la pandemia? Recuerdo unos alumnos, se preguntaban, ¿en qué medida las redes sociales y las fake news en periodo de pandemia han generado un cuestionamiento a la democracia? ¿Cómo podemos fortalecerla en el espacio digital? Esa fue una propuesta de un grupo de alumnos. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a tener una mejor calidad de vida? ¿Podemos programar un juego que participen cientos de personas? ¿Influye la formación ciudadana en la protección frente a una pandemia como el coronavirus? ¿Cómo puedo sorprender a alguien haciendo magia? ¿Cómo a través del teatro puedo comprender la historia? ¿Por qué no nos alcanza el dinero? ¿Existen miles? ¿En qué medida un conflicto externo impacta en mi realidad? La idea es que la pregunta te motive, te convoque, desea responder, no tengas una respuesta única, puedes incluso llegar a nuevas preguntas. Siempre es ideal cuando ustedes partan proyectos que ustedes generen esas preguntas, pero posteriormente que sean los alumnos. Cuando uno parte la pregunta, el ejercicio siguiente siempre es capturar, evidenciar, evaluar cuánto conocen los alumnos, dónde está el piso donde partimos el proyecto. Normalmente yo uso caricaturas, tomo caricaturas muy diferentes y los coloco y genero que mis alumnos vayan intentando conectar la caricatura a la pregunta. ¿Qué relación tiene esa caricatura con esa pregunta? ¿En qué medida esa caricatura a ti te ayuda a conocer hacia dónde vamos? La siguiente imagen, por favor, recuerden, la pregunta es muy compleja de hacer. Yo veo mis primeras preguntas hacia ese año atrás y las encuentro muy sencillas y voy siendo más compleja en el camino. ¿Cómo termina? Con una propuesta. Pero es tan amplio como ustedes se pueden imaginar. He visto proyectos desde huertos comunitarios, desde estrategias digitales para mantenerse conectadas en las familias en periodo de pandemia. He visto estrategias digitales, campañas, murales. El producto, lo que tiene que ser el producto final es reflejar el aprendizaje. Cuando tú ves el producto, tú observes y puedes evidenciar cuánto han aprendido tus alumnos. Recuerden, parto con una pregunta guía, termino con una propuesta final. Tan diversa como ustedes puedan pensar. Yo les traje tres propuestas al final, que las encuentro fascinantes. Pero ¿qué es lo importante? Lo que viene ahora, querido Mauricio. Tenemos la pregunta guía y posteriormente tenemos el producto final. Pero esto es lo importante, el proceso. Cuando tengo esa pregunta y evidencio que saben mis alumnos. Cuando empiezo a diseñar el proceso y los empiezo a acompañar. Cuando formo los equipos. Cuando voy evaluando cuánto van aprendiendo. Cuando les voy colocando desafíos. Cuando voy tomando pruebas formativas, evaluaciones formativas para ver no solamente cuánto están aprendiendo, sino cuán bien diseñé yo mi proyecto. Porque muchas veces uno puede proyectar. Lo que me pasó al comienzo, me encantaban los proyectos postres. Generaba una propuesta tan potente al final que mis alumnos querían saltarse el proceso y llegar al final. Recuerdo un proyecto que me fascinó. Yo soy gamer y me encantan los juegos. Me encanta jugar más que crear porque es un proceso que tiene una harta dificultad. Y me acuerdo haber llevado Minecraft en séptimo básico. Y lo que quería era transferir los elementos históricos más importantes de Grecia y Roma en formato Minecraft. Cuando mi alumno en séptimo básico superó en que íbamos a hacer Minecraft, estallaron de alegría. Pero el proceso no lo querían vivir. No querían la investigación. No, querían simplemente avanzar. Y ahí me di cuenta que estaba generando un proyecto postre. Recuerden que el proyecto tiene un proceso que es medible en el tiempo. Que es un proceso que tengo que ir evaluando. Que tengo que generar espacios de discusión. Espacios de retroalimentación. Y esta bitácora los alumnos la tienen que conocer antes de partir del proyecto. Tu partes del proyecto con tu bitácora, ya sea en Canvas o en lo que tú desees diseñarla, con tus rúbricas. Que los alumnos sepan cómo van a ser medidos. Y también esa rúbrica te va a ayudar y te va a orientar a aplicar esa propuesta. En la siguiente imagen, si ustedes se fijan, vamos. Pregunta guía. ¿Cómo diseñar un proyecto? Aquí estás algunas preguntas. ¿Cuál es el problema, pregunta central, que presenta tu proyecto? ¿Qué áreas de conocimiento y conceptos centrales vas a trabajar? ¿Qué competencias y actitudes deseas desarrollar? ¿Qué contenidos curriculares va a abarcar tu proyecto? Recuerden que este es el trabajo en equipo. Y es el gran desafío para los directores que están aquí presentes. Que cuando los profesores comienzan a implementar la metodología ADP, tienen que tener espacios de trabajo colaborativo que sea sagrado. Que sea un espacio que el profesor va a poder discutir. No se puede implementar sin cambios estructurales. Tienes que hacer cambios, espacios de conversación, de diálogo, de compartir con mis pares. Porque de otra forma vas a estresar al docente y no vas a generar un proyecto que va a tener un impacto real en la comunidad. En la siguiente imagen, si vamos avanzando muy rápido, me avisan, Tomás. ¿Por qué el ADP es tan fascinante? Porque puedes desarrollar en una misma sala un proyecto donde los estilos de aprendizaje de los alumnos, que son únicos e indivisibles, puedan tener espacio. Aquel que es más verbal, aquel que es más auditivo, aquel que es más visual, puede ir generando sus productos que vayan conectándose con sus intereses, con su forma de aprender, con su forma de desarrollar ideas. Y eso permite una riqueza. Me ha tocado trabajar con aulas multigrados. Los proyectos en la UGA, los multigrados son de una profunda riqueza por la diversidad de visiones, diversidades de edades, que van a generar una propuesta profundamente enriquecedora. En la siguiente imagen, vamos después a dar un tiempo para que puedan hacer todas las preguntas de teoría, la investigación sostenida es el gran desafío también del ADP. ¿Cómo mantener el interés? He visto en colegios, en modo análogo, que inicialmente colocan cajitas. En esas cajitas colocan preguntas que los profesores crean, pero también pueden crear los alumnos. Y tú los vas sacando de forma aleatoria. Pero también en esa evaluación formativa, que también está unida a la sumativa, y posteriormente nunca dejar de lado las evaluaciones estandarizadas, vas evaluando cuánto van aprendiendo, vas midiendo cómo va tu proyecto. Si tiene el desarrollo que tú creaste en un comienzo. ¿Por qué es formativa? Porque va generando en tus alumnos el arte de aprender por aprender, el arte de reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo, el arte de interesarme, conectarme y motivarme. Y puedes utilizar lo que tú quieras. Tenemos miles de herramientas, desde un cajú, las redes sociales, puedes utilizar Telegram, Instagram, de todo lo que ustedes deciden. Con preguntas que puedes generar debate y que vas evaluando cuánto están aprendiendo o les vas dando desafíos que van enriqueciendo el desarrollo. En la siguiente imagen aparecen básicamente las evaluaciones que recomiendo. Siempre formativo, sin calificación final, con una nota específica, sino que puede ser incluso un bonus track para el resultado final. Evaluaciones sumativas, en que vas evaluando el proceso. Normalmente cuando uno llega a un producto final, tienes subproductos en el camino. Cuando partan el proyecto, no realicen más de dos o tres. Cuando uno parte generalmente a veces comete el error de hacer diez subproductos, piensa que cada subproducto va con su rúbrica individual. Por lo tanto, te pasas todo el proyecto evaluando y pierdes el placer de vivir ese proceso con tus alumnos. No dejen atrás las pruebas estandarizadas. Cuando uno desarrolla un proyecto y lo desarrolla bien, los alumnos generan una prueba estandarizada correcta y llegan a las respuestas. Evalúa el proceso y el producto final. Pero que el producto final, el porcentaje, sea menor de esa nota con la que vas a calificar. Que el proceso sea el alma de esta evaluación. En la siguiente imagen, aquí les traje algunas propuestas, pero yo creo que ustedes conocen miles más. No sé si se lo han visto alguna vez. El famoso ticket de salida o ticket de entrada, que a mí me fascina. ¿Con qué te quedas hoy? Dame tres preguntas. ¿Te acuerdas que les contaba que me encantan las caricaturas? Googlea y busca una caricatura en la que tú me puedes dar una certeza de lo que aprendiste hoy día. O busca una caricatura que a mí me haga cuestionar lo que tú no entiendes todavía del proyecto. Dime tres cosas con las que quieres trabajar. Y eso lo puedes hacer al comienzo o al final. Estás continuamente midiendo. He visto colegios que son muy interesantes, incluso lo hacen de forma lúdica. Colocan, estoy hablando antes de la pandemia, colocar unos stickers, si quiero ir al baño, pero para ir al baño tengo que dejar una pregunta creada por mí. Es lúdico, pido permiso para ir al baño, pero dejo una pregunta para que el resto de mis compañeros, que va, me acuerdo, a un colegio en particular, que quiera ir por segunda vez al baño, tenga que primero contestar esa pregunta. Si ustedes se fijan, es un ejercicio lúdico. Es evaluar cuánto están aprendiendo, qué dudas tienen y cómo va el proceso de aprendizaje. En la siguiente imagen hay ejemplos. Utilicen que ustedes se sientan cómodos. Nunca partan con una herramienta tecnológica si no la conocen. A las más sencillas que ustedes se pueden imaginar. Recuerdo en un proyecto que amé haber hecho barquitos de papel. Los alumnos hacían preguntas en esos barquitos y se quedaron dentro de la sala de clase. Y al final del proyecto los alumnos sacaron los barquitos, sacaron las preguntas que estaban en las velas y se lo pasaron a un compañero para que los contestaran. Elijan la que ustedes quieran. Que los motive, que sean diversas, que sean de profundidad a veces simple, a veces más compleja. Pero eso va a generar una disminución del estrés de los alumnos. Entre otras cosas, no solamente tienen menos estrés, sino que se empiezan a dar cuenta que están aprendiendo. Cuando ustedes parten el ADP, el gran miedo de un profesor es ¿Lograré cubrir la malla curricular? ¿Qué pasa cuando den la prueba final y si les va mal en los resultados? ¿Qué pasa con los papás cuando se den cuenta que este cambio cambió el aula? Bueno, ese proceso aminora cuando tú vas evaluando y compartiendo. En la siguiente imagen, vamos a ir observando. Si ustedes se fijan, esta es la metodología y al final la joya y la corona, la auto y la coevaluación. Recuerden que se trabaja en equipos de cuatro integrantes. Un líder, un cronometrador, un mediador y un secretario. Y es necesario auto evaluarse. ¿Cuánto es aportado? Cuando uno parte el proyecto, le pasa la auto evaluación y todos se colocan siete. Debo escala de uno a siete. Cuando vas por el cuarto proyecto, sus notas de auto evaluación son más bajas que las que tú colocarías. Porque comienzan a ser muy críticos del proceso. Y la siguiente que viene, en la siguiente imagen, Mauricio, es la coevaluación. Evalúa al otro. Y esto también es interesante. Partan con coevaluaciones y auto evaluaciones simples, sencillas, para que manejen la metodología. Una vez que manejen la metodología, dé la posibilidad de ir generando una mayor complejidad. Pero no le tengan miedo a la simpleza. La simpleza es cercano a lo que uno podría lograr. Partan con un proyecto sencillo. A veces con poquitas semanas. Mi primer proyecto duró ocho horas. No más que ocho horas. Y evalué, les mandé un test a los papás para que me evaluaran qué les había parecido, lo que sus hijos les habían comentado. Evalué a los otros profesores. Evaluamos a los profesores, cómo lo sentimos trabajando. Evaluamos a los alumnos. Y ahí vamos viendo aquellos hitos que son importantes y aquellas cosas que necesitamos transformar. Esta es la base de la metodología. Querido Tomás, antes de seguir con los ejemplos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Creo que fue un poco rápido. ¿Alguna pregunta sobre la metodología? Tomás, querido, estás muteado. ¿Ahí sí? Sí, pregunta que ustedes quieran. Y perdón, porque normalmente con lo que me emociono hablo muy rápido. Y eso que hablé lento esta vez. No, pero se entendió súper bien, Marcela. Ari, varias preguntas. Más que quieras. De hecho, un profesor dice, ¿en qué momento se constata el aprendizaje con el AVP? ¿En qué momento lo haces? Cuando hablas de aprendizaje, quieres ver cuánto... Pregúntale, Tomás, si puede profundizar su cuestionamiento, por favor. ¿Cómo evaluamos si están aprendiendo? ¿O cómo detectamos en el proceso que hay aprendizaje? Normalmente suelo, cuando genero un AVP, y siempre lo recomiendo, tomar pruebas estandarizadas muy cortas y muy pequeñas a lo largo del proceso. Cuando hablo pequeña, estoy hablando, puede ser una pregunta de selección múltiple, de no más de cinco preguntas. Y voy evaluando cuánto de los objetivos de aprendizaje mis alumnos van desarrollando en la propuesta AVP. Pero aparte de eso, también lo hago al final, en que les doy una prueba con una mixtura de estrategias. Pueden haber caricaturas, textos, preguntas de selección múltiple, y ahí voy evaluando cuánto aprendieron. Pero eso no entra en la calificación final. No impacta en el proceso. Solo acompaña a mis alumnos y les da seguridad. Cuando uno toma parte de esta metodología, los primeros alumnos a quijarse son los alumnos de Promeo 7. Porque ahora, en esta metodología, no vas a depender de ti mismo. Vas a depender de tus pares. Y eso, al comienzo, trae mucho ruido. Sí, perfecto. Jacqueline pregunta también, ¿qué pasa con el manejo del tiempo en el AVP? Y esa es una muy buena pregunta, Jacqueline. Primero, lo primero que hay que acotar es ¿cuánto tiempo tú vas a aplicar la metodología? Yo les contaba, Jacqueline, que partí con proyectos de ocho horas. Y de ahí fui avanzando. He visto proyectos que duran seis semanas, tres semanas, en la medida en que tú generas... Ahora, cuando veamos las propuestas que les traje de liceos, con las que tengo el honor de trabajar, van a ver que ellos hacen un mapeo. Y a Jacqueline van viendo el mapeo y van colocando semana por semana lo que deberías tener en ese momento. Ahora, ¿cuál es el problema, Jacqueline? Que en periodo de modelo híbrido, la metodología se hace más desafiante. Porque tienes alumnos conectados y otros que están en la sala de clase. Por lo tanto, tienes que ir continuamente midiendo cómo va el proceso. Pero siempre teniendo claro cuánto va a durar y haciendo un mapeo completo etapa por etapa. Y vas midiendo cómo vas avanzando. Eso va a significar tomar decisiones en el proceso. ¿Tomás? Sí, de hecho, Cheri había hecho una pregunta también en relación a cómo realizar todas estas actividades en este modelo híbrido en el que estamos actualmente. Profundamente desafiante. Diferenciando. Estrategias diferenciadas. Eso significa que vas, depende del modelo híbrido que tú tienes. Pero si tienes un modelo híbrido en que vas a tener alumnos presenciales y alumnos conectados a través de una plataforma como va a ser Google Meet o cualquier otra, genera siempre actividades diferenciadas. Y trata de que esas actividades en algún momento generen o un debate o una conversación o un diálogo en que puedas, a través de respuestas, conectar a tus alumnos. Que es el mayor desafío, Tomás. Porque el profesor está con los alumnos que están en la sala de clase y con los alumnos que están conectados. Normalmente yo uso mi amigo el celular. El celular es que me permite conectar los alumnos que están en la sala con los alumnos que están en sus casas y genero. Ahora, ¿qué he visto en las escuelas rurales? Te diría que ha sido un éxito. Piensa que algunos están geográficamente incluso sin conexión a internet. Han desarrollado la metodología a través del desarrollo de Canvas y han entregado los planificadores a los hogares. Y han generado proyectos donde los padres han sido activos partícipes del proceso. Ha sido muy interesante. Ojo ahí lo que están haciendo las escuelas rurales en Chile. Tomás. Gracias, Marcela. Jenny San Martín nos pregunta ¿Siempre es necesario articular con otras asignaturas? El ABP intenciona en todo momento la articulación con otras asignaturas. Pero si estamos en periodo de pandemia y estamos a final de año y queremos aplicar la metodología, tú podrías desarrollar el proyecto invitando a que colaboren asignaturas en tu proceso final. Lo ideal es que lo hagas uniendo objetivos de aprendizaje de asignaturas cercanas. En el caso mío, soy profe de Economía de Historia, normalmente trabajo con lenguaje, pero me encantaría trabajar con física, con química, con matemática. Pero estamos en un modelo híbrido o con problemas de conexión o a final de año. La idea es que lo intenciones de forma estratégica. Puede ser una asignatura la que lidere y dos que vayan retroalimentando. Lo primero que pasa cuando uno diseña esto, es muy divertido, porque los profes dicen pero yo no quiero ser instrumental, yo quiero ser central. ¿Por qué tengo que alimentar el proyecto final? Bueno, esta es una discusión que hay que tener. Tomás. Sí, aquí Flor también, Flor María Mella hace una reflexión. Cuando dice, hoy existe una gran limitante, el tiempo. ¿Qué le diría usted a los docentes que señalan que no hay tiempo para planificar y desarrollar proyectos? La primera cosa es que ingresen a las comunidades nacionales y extranjeras, quería Flor, que comparten metodologías, comparten planificadores. Partir con elementos de la ADP, tú puedes partir generando desarrollo de preguntas, puedes detectar cuál es el interés de los alumnos y ahí, cuando uno parte la metodología, partir siempre con pioneros y esos pioneros van invitando a Flor al resto de la comunidad. No existe peor error que cuando uno parte la metodología y quiere partir con todos los cursos paralelos, porque lo único que vas a lograr es estrés. Flor, siempre partir entren por favor a High Tech, que todo está público. Aquí les voy a compartir a tres liceos con directores que van a estar encantados de compartir su experiencia pedagógica y ellos partieron en pandemia. ¿Y saben por qué partieron en pandemia? Sobre todo uno en particular, Tomás, para reencontrarse con los alumnos que no se conectaban. Y la mayor emoción de los profesores, Flor, que cuando partió el proyecto, una profesora me decía Marcela, los vi en pantalla, estaban todos conectados, estaban tan interesados y eso se da una sinergia positiva que vas invitando, convocando, sumando. Tomás. Mira, siguen llegando muchas preguntas. No sé si prefiere que vayamos comentando la hora. Sí, dame un segundo, Tomás, que les quiero mostrar tres proyectos que a mí me fascinan y después todas las preguntas que quieran. Eso. Gracias, Marcela. Queridos profesores, aquí vienen tres liceos con un cariño gigante, no solamente por sus comunidades, también por su director. El primer, partimos, querido Mauricio, el primer liceo es el liceo Politécnico América de los Andes. Conocí este liceo y tuve el honor de conocer a los profesores, a su director, que es un gran amigo, Franco Núñez, y les traigo una experiencia aplicada en medio de la pandemia, con una imagen de una maravillosa profesora de lenguaje que va a estar en cada una de las láminas, que es Pamela. Querida, gracias, Mauricio, es filtro innovador, en pandemia también podemos aprender. ¿Qué hizo esta comunidad? Esta comunidad era un Titanic gigantesco cuando lo conocí, un colegio inmenso donde había un grupo de Quijotes que no luchaban porque no se cerrara, con muy pocos alumnos, y porque yo les digo Titanic, porque era un barco gigante y estaba habitado una punta muy pequeña que luchaba por no hundirse. Ingresaron al mundo del aprendizaje en base de proyectos, no solamente han logrado una transformación radical del liceo, un aumento de alumnos, una conexión, sino que también los resultados de las pruebas estandarizadas han sido completamente exitosas. En la siguiente imagen, este es un proyecto, recuerden, que parte, ellos tomaron el ADP y pasaron a una estructura que es muy interesante, creada por los profesores que se llama la estructura de las 3P. problema, pregunta, proyecto. Tan sencillo como eso, problematización, ¿qué les interesa a mis alumnos, a la comunidad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Hace qué producto final voy? En este caso en particular, la siguiente imagen, por favor, era evaluar qué estaba pasando con el agua, en particular, de la región en la que está, la sequía, ustedes saben que tenemos todo un problema muy importante y que es necesario y la pregunta convocaba al alumno, ¿qué puedes hacer tú? Y ellos lo primero que hicieron fue evaluar, por favor, en la siguiente imagen, cuánto gastaban en agua, cuánto eran los gastos de los gastos básicos. Lo primero que les impactó, me contaba Franco, ¿qué hace un tercio de lo que mi papá gana? ¿Se va en gastos públicos? ¿Por qué no pago el agua? ¿Por qué no me cuido? ¿Qué puedo hacer con las aguas? ¿Cómo las puedo? Volver a reutilizar una concientización muy fuerte de los alumnos. En la siguiente imagen, y ellos iban hacia lo que era la creación de un filtro innovador. Fíjense ahí que es una respuesta para una de las preguntas de los profesores. Ahí tienen el mapeo, pregunta guía, visita de los expertos, primer prototipo, primer diseño y producto final. Y ellos iban chequeando cómo iban avanzando. En las imágenes que vienen ahora, Mauricio, si las quieres avanzar, aparecen imágenes del primer prototipo, que lo hicieron digital y después lo transfirieron. En la siguiente imagen van a observar básicamente cómo va avanzando la propuesta hasta llegar hasta llegar a un producto final que su objetivo era simplemente responder a la pregunta. Tuvieron visitas de profesionales externos y el resultado final es un aporte a la comunidad. Mauricio, si quieres avanzar, por favor. Aquí pueden, si ustedes se fijan, están trabajando, están diseñando. en la siguiente imagen van a observar también el producto final. Ahí está el producto que es lo que va a permitir reciclar estas aguas y permitir una reutilización. ¿Y qué hizo el Liceo América? Tomó una necesidad de la comunidad, se conectó a profesionales que podían aportar, que se conectaron con los alumnos y generaron una propuesta, una propuesta que respondía a una necesidad comunitaria. Esa es la primera propuesta. Los invito a conocer el Liceo América. Ellos iban implementando la metodología de forma profundamente exitosa, uniendo signaturas, mantuvieron las especialidades del Liceo Técnico generando proyectos. Había uno que es muy interesante que era medir el estado de la electricidad de los hogares y Franco me comentaba que los alumnos les decían no entiendo cómo no hay un incendio porque es increíble que yo que estoy estudiando la especialidad no me preocupé de ver el estado en que estaba el cableado en mi casa. Bueno, esa es una primera propuesta del Liceo América de Los Santos y un gran abrazo a su comunidad de profesores. Vamos al siguiente Liceo. El siguiente Liceo es el Liceo liderado. Franco estuvo en Liceo América y ahora está a cargo de este Liceo, Fernando Silva, y este tiene una particularidad muy especial. Avancemos, Mauricio. Se querían, básicamente es un proyecto de humanidades. Su título es Las Ideas como Motor de Cambio. Estamos específicamente en el primero medio. Avancemos, por favor. Ahí vienen las asignaturas con sus profesores. Están uniendo música, artes visuales, religión, historia y geografía y lengua y literatura. En la siguiente imagen van a ver las famosas 3P. ¿Cuál es la problemática? Necesito pasar una etapa de la historia y necesito que esa etapa de la historia tenga una conexión con mis alumnos. Y voy a trabajar básicamente este siglo XIX como las ideas y la libertad son protagonistas de las transformaciones sociales y políticas de la época. Parte de un problema que hay una desinformación, incluso puede haber una desmotivación y necesito generar estrategias que conecten a mis alumnos, que los hagan aprender en un contexto diferente y que hagan partícipes de sus familias. Voy a un blog informativo que lo voy a compartir con la comunidad. Fíjense, el objetivo del proyecto es generar un blog informativo sobre la influencia de las ideas republicanas y liberales en el siglo XIX con el propósito de informar a los procesos políticos que configuran la actualidad. La siguiente imagen es uno de los subproductos. Miren qué maravilla. Arte, no sé si se han visto en TikTok y en otras redes, hay varios retos que son tomar imágenes y reproducirlas. Estas son imágenes de actores sociales de la época que están evidenciados sin pinturas y que los niños, los alumnos y alumnas y sus padres las llevaron a la realidad. Mauricio, ¿quieres ir avanzando? ¿Cómo creen que ese alumno, ahí tenía una mamá, ¿cómo creen que esa mamá no se preguntó qué productos consumían, cómo vestían, cuánto costaba vestirse en particular? Si yo era una burguesa, ¿qué me caracterizaba en particular en Chile en el siglo XIX? ¿Cómo vivían? Imagínense la conexión que eso significa. Por otro lado, me divierto, me emociono. La siguiente, por favor, fíjense la que aparece ahí. Nuevamente una mamá participando del proceso, activo partícipe de la propuesta. Este es el tercer subproducto de este blog final y esas imágenes obviamente alimentan al blog. No son imágenes que saco de Google, no son imágenes que saco de un libro, son imágenes que estoy co-creando. Por favor, la siguiente. Aquí tienen otra. Fíjense, fíjense la preocupación, el detalle, la vestimenta, qué conversación más rica puedo tener en el hogar. ¿Qué estoy haciendo? Un proyecto en que tengo que investigar ideas del siglo XIX y cómo se conectan según la historia con los cambios sociales. ¿Cómo vivían? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se vestían? ¿Cuánto costaba un vestuario de la época? En la siguiente imagen, por favor, fíjense cómo ellos se preocuparon de desarrollar hasta la mínima. Miren qué maravilla. Cómo reproducen una propuesta. Imagínense la conexión, la motivación, el encante, las ganas de participar, de llegar a ese blog que voy a ver al final y no lo voy a ver simplemente con imágenes que salgué y me llamaron la atención porque son pinturas maravillosas. Pueden estar, pero también está mi recreación, el ingenio, la creatividad, el trabajo colaborativo. Ese es un proyecto que se está trabajando en la actualidad y también se los quise traer. Y vamos a terminar al final con un liceo de Temuco, un querido liceo de Temuco, un liceo centenario liderado por el director Pablo Inestrosa y este es Nautilus. Si yo soy alumna y me dicen que hay un proyecto que se llama Nautilus, mi mente inmediatamente empieza a generar ideas, a preguntarme qué sentido tendrá este famoso Nautilus, hacia dónde voy, por qué conexión podrá tener historia, inglés y arte con el famoso barco del capitán Nemo y se llama navegando en territorio de Temuco. En la siguiente imagen, por favor, ¿qué buscaba este proyecto en particular recrear zonas? Bueno, ahí está una propuesta inicial de los profesores, ellos se conectan con una marca, las 20.000 leguas de viajes submarinos, con una marca, con un concepto. Es muy interesante lo que están haciendo este liceo y ahí me voy a detener un poquitito antes de contarles sobre la propuesta que es fascinante. Este liceo partió el año pasado trabajando en proyectos, ya partió en plena pandemia y partió con un equipo, decidieron en comunidad qué cursos iban a partir implementando en la metodología un proyecto en el semestre. Partió quinto, primero medio y tercero especialidad. Y en cada uno de ellos hubo profesores pioneros que partieron diseñando acompañando de líderes, Jana, Jacqueline, Jessica. Ellos son los líderes, acompañan a los profesores, no solamente en el diseño, sino que también en el acompañamiento aula. Esos líderes son acompañados por el director y el jefe UTP que también ingresan a la sala, en este caso era sala online y actualmente sala híbrida. Pero paralelo a ese acompañamiento permanente, ellos diseñaron espacios de tiempo donde los profesores tienen acotado trabajar en la semana. y no solamente trabajan compartiendo y diseñando en equipo, sino que cuando terminaron el proyecto hicieron una encuesta hacia los profesores, una encuesta hacia los padres, una encuesta hacia los alumnos, compartieron con los padres, imagínense la emoción de los padres observando el trabajo de sus hijos. Y aparte de eso, como eligieron solamente tres, quinto, primero y tercero, terminando el proyecto se lo compartieron en el resto de la comunidad para escuchar su feedback, su retroalimentación. En la actualidad están avanzando con un segundo proyecto en los mismos años, con una mayor dificultad y una mayor profundización, pero ya avanzando con el diseño creado por los propios profesores, visibilizando la voz de los alumnos, pero incorporando a los padres. Este es un rescate del patrimonio histórico de Temuco. La siguiente imagen, por favor. Aquí les traje el canvas donde aparece esta propuesta final, donde se hace una invitación a la Escuela de Arquitectura de la Universidad, donde se invita a arquitectos, donde se busca aquellos hitos históricos que marcan Temuco, que son la esencia de Temuco y que yo quisiera compartirlo con aquellos que quisieran conocer cuál es mi historia, cuál es mi patrimonio, cuál es mi sociedad, cuál es la esencia. En la siguiente imagen, por favor, ellos llevaron la propuesta final a una propuesta digital, en este caso MyMaps. Si ustedes lo pinchan, aparecen rutas y las rutas están bilingües, están en español y están en inglés y esas rutas son por el patrimonio histórico de Temuco. Imagínense lo que significó para los alumnos llevar a sus padres, a sus abuelos, por rutas históricas creadas por ellos, avanzando con celulares y entrando a la metodología MyMaps y generando con ello una conexión, no solamente en imágenes, no solamente en relatos, sino que siendo ellos quienes van guiando a las familias, invitando al resto de la comunidad, rescatando lo que nos hace único, rescatando el patrimonio, uniendo inglés, la asignatura de inglés, uniendo arte, las imágenes, la decodificación de imágenes, pero también va esta historia que va avanzando con este proceso. Si ustedes se fijan, les traje tres comunidades educativas que tienen en común los proyectos que nacieron desde los profesores, diseñados por los profesores, con espacios para poder diseñar, escuchando la voz de sus alumnos, con apoyo directo de los directores que son activos, partícipes del proceso, con tiempo para diseñar y tiempo para reflexionar. Es imposible no terminar con proyectos exitosos, es imposible no avanzar con una metodología que nace desde el aula, que se genera para el aula, pero que tiene espacio para reflexionar, para pensar, para cuestionar y para cambiar si es que necesito avanzar hacia una propuesta final. Al final quería hacerles unas pequeñas reflexiones para darles el tiempo a las preguntas que ustedes quieran. Mauricio, la última imagen, por favor. ¿Qué tiene en común las experiencias exitosas que he tenido el honor de trabajar en escuelas rurales, liceos técnicos, en distintas realidades en Chile y en América? Primero, incorporan a los padres en el proceso. Estimados padres, vamos a partir de una nueva metodología en que sus alumnos van a ser artífices y grandes gestores. Los invito a conocer lo que estamos haciendo. Uniendo comunidades educativas, uniendo procesos con otras comunidades que podemos generar, llegar a proyectos que nos acompañen. Estoy pensando en un proyecto maravilloso que se está generando en la séptima región que se llama EcoBring, que es tomar desechos y generar espacio de entretención y de desarrollo para mis alumnos en base a elementos que puedo encontrar en mi diario Vivi. utilizar planificadores. Si no tengo conexión a internet, para eso está en el Canvas o para eso está un planificador que puedo llevar a los hogares e invitar a los padres. El encuentro entre profesores y alumnos, la incorporación de otras metodologías. Ahora, al final, para darle el espacio, siempre termino con una frase que me acompaña, que es la última que viene al final y está mi correo, si necesitan ayuda o que le mande propuestas o ideas o que quieran en particular tener alguna duda, alguna información, un recurso o que las comparta a comunidades, la pandemia nos dio una oportunidad única de innovar. El profesor Aula, profesores y profesoras, 24-7, con un desgaste y un compromiso, con un amor por lo que estaban haciendo, no dejaron de educar. Se dice que pasado la pandemia viene la revolución pedagógica, eso es falso, la revolución pedagógica partió en medio de una pandemia, después de la pandemia lo que vamos a hacer es consolidar esa revolución pedagógica que no es tecnológica, es la pedagogía que volvió a ocupar el sitio al que siempre, siempre ha tenido. Muchas gracias Tomás, y la pregunta que ustedes quieran al terminar, espero que les hayan gustado la experiencia de los tres liceos, de las tres comunidades educativas. Sí, la verdad Marcela, muchas gracias, yo creo que represento el sentir de todos los que nos están escuchando, de que no solamente el inicio donde nos hablaste desde un aspecto más teórico, sino la experiencia de estos tres ejemplos, la verdad es que nos permite a todos los educadores que están acá dejar volar la imaginación, ¿no es cierto?, pensar en cómo podemos innovar e incorporar el AVP en el aula. Tiene sentido y continúan muchos de los que están acá haciendo varias preguntas, Joaquín Aguirre me dice, ¿es necesario realizar una capacitación sobre la metodología de proyectos? Teóricamente sí, pero hay varios recursos que tú puedes bajar gratuitamente de la web y que son comunidades que van compartiendo, pero siempre la teoría es fundamental, pero Joaquín te recomendaría conocer las comunidades que ya van partiendo, conéctate con Pablo y Nostroza que es un tremendo director, con Franco Núñez, con las comunidades que están generando y pídeles, quiero que me inviten a conocer lo que están haciendo. La mejor forma de aprender, Tomás, siempre es de profesor a profesor, es la mejor trazabilidad. Tomás, ¿otra pregunta? Sí, sí. Lorena Esper dice, ¿necesariamente tienen que ser grupos de cuatro alumnos? Esta es una pregunta que se ha repetido. Sí, la teoría dice cuatro, tres, no dos, porque son muy pocos, y no más de cinco porque se pierde, tú puedes generar cinco, pero fuerza del sistema. Mayoritariamente he visto tres y cuatro. Ya, perfecto. Y siguiendo un poquito la misma línea en términos del proyecto en sí, ¿qué tan importante es el nombre del proyecto? Es fundamental. El nombre es lo que, Yasmín, es lo que te llama la atención. Es lo que, yo me acuerdo, Yasmín, bueno, mi producto postre, Tomás, maicraftea la historia. Imagínate, a mí en séptimo lo vio y se reencarnó cuatro veces, gritaban, no puedo creer, maicraftea la historia. Es la pregunta, pum, la que te genera, la que te, la que yo digo, Nautilus, oh, no puedo creer, Nautilus, ¿qué relación tiene? La que te engancha. Recuerda lo que es la neurociencia, aquello que me motiva y me engancha, que me saca de mi zona de confort y que me emociona, necesariamente me conecta. Tomás. Claro, un impacto inicial que permite vincularse rápidamente, en el fondo. Sí. Lorena, Lorena Esper nuevamente nos pregunta, ¿es esto aplicable a colegios con programas de IB, con bachillerato internacional? Sí, sí, porque la metodología, bueno, yo he trabajado 15 años con el IB y el IB genera el desarrollo de habilidades del siglo XXI. lo que hace la metodología de ABP es que intenciona, junto con esa habilidad, el trabajo colaborativo. Ahora, tú puedes tomar, Lorena, hay colegios que han tomado la ABP y han transformado toda la estructura, los invito a conocer a mi alma mater, que es el tan alaste, que transformó completamente la malla curricular y generó proyectos, que son cinco proyectos anuales, ¿ya? pero tú puedes tomar, Lorena, una metodología y llevarla, perdón, un proyecto y aplicarlo en un momento determinado. Cuando el Danalaster partió la metodología de ABP, ¿sabes lo que hizo? Lo aplicó durante dos semanas y después siguió avanzando con la metodología que llevaba. Por lo tanto, es amigable. No es necesario que tú tienes que transformar por completo, de hecho, puedes tomar de forma tentativa o poder ver cómo funcionan dos asignaturas con un proyecto corto de no más de dos semanas y evaluar cómo puedes ir conectando porque el ID es bien estructurado, viene con no solamente las mallas curriculares, también viene en este particular evaluaciones que tú tienes que tomar, pero tú puedes ir modificando y la ADP es profundamente amigable, Lorena, pero siempre acótalo, acótalo y vas viendo cómo va funcionando. ¿Tomás? Sí, estamos ya a punto de terminar, entonces vamos a hacer la última pregunta de Ana María Ranilla, que nos dice, ¿es aconsejable trabajar AVP con niños de inicial, de tres, cuatro y cinco años? Con los más chiquititos el AVP fluye con una facilidad porque si yo he visto a alguien que intenciona el trabajo colaborativo son los primeros años, pero llévalo a lo más simple, a lo más pequeño, invita a Ana María a los padres en ese proceso y hace una mixtura que es tomar la metodología pero toma elementos de la metodología y sintetízalos y los baja a los más pequeñitos. Cuando hablo de bajar es hacerlo más cercano a ellos, pero sí se puede, pero no la estructura completa que trae la propuesta. Acércalo, hacelo amigable y intenciona sobre todas las cosas dos pilares de la AVP Ana María que es el trabajo colaborativo que no hay ningún profesor que trabaje con niños iniciales que no lo haga y invita a los padres. Si logra esos dos pilares y les permite que los chiquititos de a poquitito vayan investigando, vas avanzando en la metodología. Bueno, Marcela, se nos acabó el tiempo, la verdad es que pasó muy rápido. Queremos darte las gracias por tu presentación a todas y todos por participar con todas sus preguntas y por supuesto a todos quienes se conectaron a este espacio de tanta relevancia para las comunidades educativas. Antes de finalizar, les invitamos a seguir las actividades de la iniciativa Aprender en el siglo XXI en el sitio www.aprenderenelsiglo21.cl No sé, Marcela, si quisieras dar unas palabras finales. Sí, un gran abrazo, mucha energía para el fin del semestre. Sé que están cansados, sé que han sido dos años agotadores y con una última frase quisiera despedirme, Tomás. A mí me toca mucho trabajar con gurús de la tecnología y me acuerdo uno hace un tiempo atrás que me decía el profesor está obsoleto, no tiene espacio en el área de tecnología y hace semanas atrás lo volví a ver y le dije que me podrías hacer la misma pregunta y me dijo Marcela, no sé cómo te puede haber dicho eso. La pandemia demostró que si existe el alma, que es el motor, el que acompañó a mis hijos y a mis sobrinos, fueron los profesores de aulas así que olvídate de lo que te dije, es pedagogía, no es tecnología. Un gran abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias Marcela, muchas gracias a todos por participar. Feliz año, que estén muy bien, un gran abrazo.